Mira, yo siempre me he manifestado que estoy a favor de la vida. Creo que hay muchos métodos para poder cuidarnos en este momento, pero sin embargo soy muy respetuosa de las manifestaciones que se hacen. Yo lo único que he venido pidiendo siempre es que sea con respeto. El día de hoy creo que nos hemos excedido. La manera de manifestarnos no ha sido la correcta y ese es mi punto de vista en lo personal. ¿Qué te puedo decir? Que si no hay una sanción para quien vandaliza, va a seguir ocurriendo. Yo creo que a las autoridades les ha faltado mano dura para poder sancionar. Yo estoy de acuerdo que el Congreso y todas las instituciones son la casa del pueblo. Alicia Gamboa, síndico de Durango, se manifestó a favor de la vida. Dijo que si no se sancionan los actos vandálicos ocurridos en el Congreso de Durango, estos seguirán ocurriendo. Estamos abiertos a recibir todas las solicitudes de manifestación, poder acordar y poder platicar, pero ya vandalizar la ciudad creo que no es correcto y debe haber una sanción para los responsables y así que puedan ellos cubrir los gastos de lo que han generado. ¿Consideras que debe aplicarse la ley finalmente? Totalmente. No solo con ella, sino con cualquiera. Yo les ponía un ejemplo ahorita fuera del aire. ¿Qué pasa con algún chico que encuentran borroneando con lata a la calle? Se lo llevan detenido. Si es menor de edad, los papás tienen que acudir. Debería pasar lo mismo. Y vaya que yo siempre he estado a favor del tema de género y he impulsado muchos temas a favor del género, pero eso no nos da el poder ni siquiera para poder decir que quiero vandalizar. Creo que podemos escucharlas con respeto, pueden manifestar sus puntos de vista, pero no vandalizando ni afectando el centro histórico de la ciudad. Con edición de Donato Herrera, informa Salvador Mercadultado.